Muchas personas han perdido la vida en Egipto y han tenido que hacer morgues improvisadas en mezquitas. Las personas hablan con indignación de lo que está sucediendo y cómo una protesta para mejorar su calidad de vida se ha convertido en una guerra civil. Les explicamos en la siguiente historia con imágenes y testimonios realmente desgarradores. El hielo es para mantener fríos los cadáveres en las altas temperaturas del Cairo. Dentro de la mezquita había unos 200 cuerpos rodeados por sus familias. Culpan al comandante del ejército, el general Al-Sisi, por las muertes del miércoles. Lo que sucedió ayer, esta masacre, es culpa de Al-Sisi. Mataron a mi hermano, a mi hermana. Aseguran también que todos los muertos son civiles. Ahmed Badir abraza a su madre junto al cuerpo de su hermano. La familia lo cubrió con hielo y colocó sobre él el Corán. Badir condena a los comandantes militares y a los políticos que pusieron en el gobierno. No van a salirse con la suya con estos asesinatos. Esto es asesinato. No puedes matar a tu propio pueblo y salirte con la tuya. Existe la ley, hay cortes internacionales y la gente va a usar todos los medios pacíficos para que asuman sus responsabilidades. Todos los que están en este gobierno deben asumir sus responsabilidades por las masacres que están ocurriendo. Algunos dicen que el área que rodea esta mezquita podría alojar una nueva protesta de los hermanos musulmanes. No lejos de allí, en la mezquita de la policía de El Cairo, ellos velaban a sus propios muertos. El Ministerio del Interior dice que fueron 43 los policías muertos en todo Egipto. Este país está más dividido que nunca. Pero no es blanco o negro. Está lleno de grises. En las ruinas humeantes de la mezquita Raval, Adawía, un joven contrario al depuesto a Morsi dijo estar horrorizado por la muerte de civiles y cómo esto afecta a la democracia. La gente ya no creerá más en las elecciones. No solo se puede mencionar a los millones de contrarios a Morsi, también hay millones pro Morsi. No se les puede ignorar. ¿Cómo se los va a convencer de volver a votar en un año? ¿Cómo se pueden organizar elecciones de nuevo en dos o tres años? ¿Alguien realmente creerá en la democracia ahora, luego de que alguien que llega al poder es depuesto en las calles? El presidente Morsi era un héroe en estas calles mientras los hermanos musulmanes estuvieron en el poder. Ya no. Muchos partidarios del ejército celebraron allí desafiantes. A los países occidentales, Estados Unidos incluido, si no apoyan a los egipcios ya no los necesitamos. Egipto atraviesa un periodo de violencia e inestabilidad. Está cayendo cada vez más en un conflicto civil. No es una guerra, pero podría serlo si la violencia continúa.